Mis errores Mis errores Mis errores Mis egoísmos Te voy a ignorar tu vida Eres mía Mía, mía No eres yo Que soy mi vida Lo que sabías Que soy nuestra Estrada Pero yo llamo por ti Si es el olvido Me 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 Mi egoísmo es el vento de mi vida Y el signo es mi vida, mi vida, mi vida Y ahora creo que es un millón que sabías Si tú te casas el día de tu vida Te tengo a los espacios con risas Porque solo estáis dada la luna que ama Porque sigues siendo mía Y ahora creo que es un millón que sabías Que es un millón que sabías Y ahora creo que es un millón que sabías Te tengo a los espacios con risas Y ahora creo que es un millón que sabías Si tú te casas el día de tu vida Si tú te casas el día de tu vida ¡Gracias!